¿Qué es el aceite de oliva? Y el aceite en realidad pueda hacer su trabajo de cubrir por completo las papas. Tenemos la freidora precalentando. Vamos a ir agregando el aceite de oliva sobre las papas. Muy bien. Y vean, aquí nosotros vamos a ir agregando una vez que están cubiertas con nuestro sazonador cajón. Aquí lo agregamos al gusto. Podemos utilizar otros tipos de sazonadores, no necesariamente el cajón. Entonces vean, aquí nosotros cubrimos por completo las papas con el sazonador cajón. El aceite de oliva y ya una vez la freidora precalentando, vamos a nosotros agregar las papas dentro de la misma y vamos a prefreír. Durante aproximadamente, tendríamos que calcular unos, pensaría yo, por el grosor que tiene la papa, solo para que veamos, es casi del tamaño de mi palma, que unos 35 minutos de cocción. Aquí las papas nos aseguramos de cubrir muy bien con aceite y ocasionalmente nosotros a la mitad del tiempo de cocción, es decir, a los 15 minutos de cocción, vamos a retirar de la freidora. Vamos a voltear. Si es necesario y vemos que está muy seca la papa, entonces venimos y con una brocha agarramos un poco más del aceite de oliva y volvemos a cubrir y volvemos a ingresar. ¡Gracias!